En el distrito de Laredo se llevó a cabo la campaña Erradiquemos la anemia de Laredo, con la que se busca reducir los altos índices de anemia en los niños de esta zona. El evento se llevó a cabo en el Hospital del Ministerio de Salud de este distrito y contó con la participación de decenas de madres de familia que recibieron información sobre alimentación saludable. Estamos realizando un trabajo coordinado en la Municipalidad de Laredo con el Hospital de Laredo. Según información del MinSA en Laredo, se registra un 45.3% de incidencia de anemia en los menores de edad, cifra muy superior a la que registra la región, que es de 34%. Mira, las estrategias nosotros que empleamos acá en el servicio de nutrición especialmente, empezamos por lo que es las consejerías nutricionales. En esta oportunidad lo que nosotros estamos haciendo es una feria para difundir y promover el consumo de alimentos fuentes ricos en hierro. En resumen, la cifra es preocupante porque indicaría que de 10 niños que llegan al Hospital de Laredo, 6 de ellos ya padecen de anemia. Nuestra preocupación la hemos plasmado en todas nuestras autoridades. Nosotros estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con el gobernador, con la Junta de Sinales, con nuestros agentes comunitarios, estamos trabajando con nuestros regidores de salud. La Municipalidad de Laredo y la Gerencia Regional de Salud realizarán otras campañas a favor de la alimentación saludable.